ve, ahí están ya ve, choco bananos y ahí se chocó sandías, estamos aproximadamente estamos aproximadamente a las seis de la mañana miren, así quedan los chocos sandías ve, ya están en el freezer ve, ahí están listos ya para consumir hola buenos días, miren he madrugado hacer los chocos sandías ve, ya les voy a enseñar cómo van quedando, se acuerdan que les dije anoche, ya están duritos ve, ve, así quedan los chocos sandías, bien, ahí se lo voy a enseñar cuando ya tenga bastantes hechos estoy de madrugadita haciéndolo porque el día es sábado y este día me toca bastante pesado miren aquí estoy haciendo también choco banano ve, aquí está el banano duro ya ve, estos se dejan desde la noche y pues yo en la mañanita bien tempranito los hago porque a la hora ya de las nueve de la mañana en adelante la gente empieza a pedir chocos bananos ve, ahí están miren miren cuántos tengo ya por aquí ve, ve, ya se lo voy a enseñar hola buenos días, miren he madrugado hacer los chocos sandías ve, ya les voy a enseñar cómo van quedando se acuerdan que les dije anoche, ya están duritos ve, ve, así quedan los chocos sandías ahí se lo voy a enseñar cuando ya tenga bastantes hechos estoy de madrugadita haciéndolo porque el día es sábado y este día me toca bastante pesado miren aquí estoy haciendo también choco banano ve, aquí está el banano duro ya ve, estos se dejan desde la noche y pues yo en la mañanita bien tempranito los hago porque a la hora ya de las nueve de la mañana en adelante la gente empieza a pedir chocos bananos ve, ahí están miren, miren cuántos tengo ya por aquí ve, ve, ya se lo voy a enseñar miren, así quedan los chocos sandías ve, ya están en el freezer ve, ahí están listos ya para consumir asko Gracias. 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 Gracias.